H. Pati, que Dios y los santos estén contigo. ¿Qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal. Bueno, hoy un vídeo muy curioso, no para todos, porque bueno, muchos no sabéis de qué va la historia, pero sí para los cántaros y los cántaros que les guste la política. El otro día se presentaba un libro, el libro de José Luis Rodríguez Zapatero, y en la presentación que tuvieron presente, pues, Pedro Casares y Dolores Gorostiaga, se le hizo a Dolores Gorostiaga una curiosa pregunta. Fue Miguel Ongel, que fuera presidente del Partido Socialista y alcalde de Valdez San Vicente, le preguntó, Lola, cuéntanos cómo fue aquel momento en el que el Partido Socialista en Cantabria sacó, creo que es el año 2003, hablo de memoria, sacó más diputados que el Partido Regionalista de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, y en cambio le disteis la presidencia a Miguel Ángel Revilla, teniendo menos diputados. Dolores Gorostiaga lo cuenta, esto nunca se ha sabido, y evidentemente, quien decidió fue el Comité Federal del Partido Socialista, porque de esta forma llegaba al poder que nunca había ostentado en Cantabria. Pero miren, mirad cómo lo cuenta Dolores Gorostiaga, y cómo habla de la fuerte oposición que tuvo, entre otros, del extremeño Ibarra. Aquí os dejo con Dolores Gorostiaga, es vicepresidenta y es presidenta del Parlamento, pero que nunca consiguió llegar a la presidencia, porque desde que Revilla cogió ese hueso, pues nunca más lo soltó hasta recientemente en las últimas elecciones. Ahí os dejo con Dolores Gorostiaga en el acto de presentación del libro de José Luis Rodríguez Zapatero la pasada semana aquí en Santander. Pero en ese plan, entonces, hubo una intervención muy... Bueno, ya se había tomado la decisión de que sí, lo habían estudiado desde todos los puntos de lista, y nos habían dicho que podíamos hacer esa coalición y que la negociáramos lo mejor posible. De hecho, la negociamos también, que teníamos más consejerías y las más importantes que el programa. Y en ese comité federal salió, bueno, el otro español, el alco a apoyar, pero salió Matilde Fernández y dijo, si hubiese sido Lola 1-3, no se había llevado a estar aquí. No hubiera accedido la presidencia del gobierno de Fernández. Yo había hecho unas declaraciones con José Félix en Bruselas, José Félix que nos habíamos puesto morados nosotros, diciendo, Si nosotros tenemos más votos que el BRC o la reputación, ¿de qué le vamos a hacer la reacción? No le empiezo la presidencia hasta que, como decía el ADC o comandante, no lo hará. Y hasta que analizamos desde todos los puntos de vista lo que podía suponer para Cantabria un gobierno del PSOE. Que el PSOE pudiera modernar el Cantabria y poner en marcha todos esos proyectos de los que hablábamos antes, que nosotros también los teníamos en las resoluciones de nuestros congresos, y que no habíamos tenido la oportunidad de ponernos en marcha más allá del gobierno, aquel gobierno breve, el Jairo de Blasco, pues sí. Y además que eran dos unidades, el gobierno. Bueno, pues decidimos hacerlo y no me arrepentiré jamás de aquella decisión, porque fueron los mejores años que ha tenido Cantabria, además apoyados por un gobierno de Madrid, como os decía antes, que inyectaban en esta comunidad autónoma, que acababan obras teóricas, pero que además de eso, proyectábamos todas aquellas políticas progresistas del PSOE en Cantabria, y pusimos en marcha cosas impensables en algún momento. Ahí está el parque científico y tecnológico, como no hablaba de todas las políticas sociales que hicimos, ahí está el parque científico y tecnológico, que pusimos en marcha, y no se lo creía nadie, y vino Cristina Garmedia y dijo, vais a tener una infraestructura singular en Cantabria, porque no se ha hecho ninguna en España de las que estaban pregocadas, y no se ha hecho el parque de la integridad. Bueno, es como un ejemplo, ¿no? Porque fue como una especie de icono, pero yo volvería a tomar esa decisión. Y es verdad que la decisión la tomó la dirección federal, junto con nosotros, y el comité federal la aprobó, no sin mucha discusión, precisamente porque excedíamos la presidencia teniendo más diputados, pero claro, como no había otra manera de acuerdo que no fuera esa. Gracias. Gracias.